Saludos, buenas, guetorianos, bendiciones. Bendiciones a toda mi comunidad de YouTube. Hoy quiero, primeramente siempre darle la gracia a ustedes por el apoyo masivo que me dan. Hoy nos encontramos en el cruce de pavón. Cruce de pavón, eso viene siendo como el ombligo entre el seibo y güey, está en el medio. Cruce de pavón, mírenlo allá. Hoy vamos a entrevistar a un servidor, un trabajador tradicional, mejor conocido como los brujos, ¿verdad? Miren, aquí vemos el seibo, a tu mayor y güey, estamos entre el medio, creo, ¿verdad? Nada, vamos a conocer un poquito de este personaje, de este servidor espiritual, llamado Lionel. Vamos a llegar allá a ver, para conocer un poquito de la historia de ese hermano, un poquito de su cultura, de sus raíces. Entonces, vamos allá. Y antes de que comencemos, gracias una vez más a todos los seguidores de YouTube, gracias por el apoyo. Señores, miren qué vista bonita hay aquí. Eso se encuentra en el cruce de pavón, ¿verdad? Cruce de pavón, miren, miren, eso es hermoso. Vamos a ver dónde está este señor, el brujo llamado Lionel. No se me desesperen y vamos allá. Señores, miren la vista, miren la vista que tiene. Este servidor espiritual, miren la vista, miren, miren algo hermoso, señores, que todavía aquí en República Dominicana hay naturaleza que sigue intacta. Miren allá. Vamos en camino a buscar dónde trabaja este servidor. Recuerden que estamos en el ombligo, entre, entre, estamos en el medio de Higüey, diríamos Higüey, y el Seibo. Nos encontramos en el medio aquí ahora mismo, en el cruce de pavón. Este es una ciudad o un municipio, ¿verdad? Diría, un campito, que la gente vive más de la cosecha. La gente se va a trabajar construcción por ahí. El que tiene su plátano, vive de su plátano, de su mango, de su guandule. Miren, como en este caso, mírenlo ahí para que ustedes vean que no lo estoy mintiendo. Miren, esos son, viven de la plantación en general, de los cocos. Pero los que quieren salir, emigran a otros lugares para trabajar de construcción, hotelería, otros trabajan en la caña de azúcar, porque hay muchos emigrantes haitianos. Miren el paisaje, señores, antes de que entremos en materia realmente, para que ustedes puedan apreciar la belleza que hay aquí. Miren, señores, mírenlo ahí, tengan una idea de cómo va este meneo. Bellísima vista del cruce de pavón. Saludos, buenas bendiciones, una vez más. Gracias a todos mis seguidores en diferentes países donde se encuentren del mundo. Hoy venimos a traerle algo épico, señores, que a ustedes les va a gustar, un contenido diferente, sobre la misma línea que nosotros hacemos. Hoy nos encontramos en la casa de Ungan Simaló. Ungan Simaló. Señores, vamos a traerle algo interesante que ustedes no sabían, que existe aquí en la República Dominicana. Estamos en el cruce de pavón, cruce de pavón sería como en el ombligo entre el Ceibo y Higüey. De aquí, del cruce de pavón para Higüey son unos 29, 30 kilómetros. Y de el cruce de pavón al Ceibo diríamos unos 13, 13 kilómetros y medio. O sea que estamos entre el ombligo de cada uno. Vamos a entrevistar a un brujo llamado Ungan Simaló. Ungan Lionel, Ungan Simaló. Vamos llegando. Eso aquí mismo en el cruce de pavón, señores. Estamos aquí para llevarle la religión a cada uno de ustedes. Como siempre, le damos un chequerao del lugar, ¿verdad? Donde, para que ustedes se familiaricen con cada lugar que nosotros vamos. Miren una grúa, para los que tienen mucho tiempo que no ven grúa, es una grúa. Eso pertenece a la caña de azúcar del Centro Romano. Seguimos por el este, señores. Ese planada que ustedes ven hermosa, pertenece al este del país. Mirenlo ahí. Nada, vamos a entrevistar el anfitrión de hoy. Ungan Simaló. Es un bucan donde le calientan para los espíritus se mantengan calientes. Y es tradición. Como siempre, ustedes saben que le damos un chequerao primero, antes de hacer la entrevista formal. Bueno, vamos a entrar. Saludo, buena. Saludo. Vamos a entrevistar. Un permisito a Ungan Simaló. Saludo. Saludo. Saludo, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, hombre. De antemano, quiero decirle al público que él se encuentra en vista clara. Nosotros le vamos a hacer una entrevista para conocer un poquito de él. ¿Puedo darle un grabado un poco? Sí, sí, puedo. Ok. Ahí, señores. Algo icónico. Saludo, hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, hombre. Cuéntame de tu historia. ¿Cómo tú estás primeramente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu día? Bueno, gracias a Dios, yo estoy bien. Gracias al Señor, gracias al Santo Espíritu, del Bodel, de Mauque y Simaró. Estoy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Una pregunta. ¿De dónde tú naces? Yo me nací en Haití, yo soy allá para acá. ¿En qué parte de Haití tú naciste? En Jacmel. ¿En Jacmel? Sí. Antes de tu entrada a esos trabajos tradicionales, que los conocemos aquí como la brujería, ¿a qué tú te dedicabas? Yo soy una gente que trabajaba en construcción antes. ¿En construcción? Sí. ¿En Haití? Sí. Ok, ok. Tú trabajabas en construcción y ¿desde qué fecha tú decides tomar esta rienda espiritual? Decir, bueno, yo nací para ser brujo y quiero ser brujo. O sea, eso sale de espalda de mi mamá, de espalda de mi papá. Mi papá tuviera brujo y se murió, deja esto. Los misterios me aclaman a mí. Yo me aclamo y trabajamos en 2018. ¿Dos mil? Sí, sí, 2008, digo. ¿Dos mil ocho, dos mil ocho? Pero vamos a retroceder un poquito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre normal y tu nombre espiritual? Mi nombre que trabajamos es Simaló Bonga. Simaló Bonga. Señores, grábense ese nombre, Simaló Bonga. Simaló, te puedo decir así, ¿verdad? Sí, sí, puedo decir. ¿Cuál es tu nombre real? La real es Wilne. Wilne, ok. Pues, entonces, cuéntanos. ¿Y cómo tú te das cuenta que tú naciste para servir? Porque tú sabes, muchas veces, yo estoy seguro que tú tienes mi hermano. Sí. Entonces, ¿cómo los espíritus te eligen a ti para hacer ese tipo de trabajo? Entonces, oye, como, como, ¿sabes? Me caí enfermo. Yo tengo un ojo que es tapado como una baña blanca. Sí. Entonces, de ahí, todos los días no pude trabajar. Cuando yo fui a trabajar, me mandaba a la casa, no pude trabajar y no me bien. Entonces, después vine ahí, que ahí me enfermo otra vez, vomito sangre, dura como un mes, vomito sangre. ¿En qué fecha fue eso? Eso fue en 2002. ¿2002? Sí, 2002. O sea, que tú duraste seis años para decidirte y decir, voy a trabajar. Sí, sí, porque ya yo los da cuenta de los misterios que me claman para trabajar. Ok. 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 Sí. Entonces, ahí, cuando tú, cuando tú caes enfermo en el 2002, ¿qué tú hiciste, entonces? Ya, yo fui en mi país, cuando me llegué, me dijeron, el cel que me está haciendo ese daño para yo trabajar. ¿Qué es el cel que te reclamó? Simaló. Simaló. Mauque y la maitreza. Ok. ¿Cómo se llama la maitreza, si podemos hablar? La maitreza es Zilid. Ok, Zilid. O sea, que tú no trabajas con Mauque nada más. No, yo trabajaba con Simaló y Mauque. La maitreza están ahí. Ok. También. Ok. Entonces, después que tú te enfermas ahí, ¿qué es algo más? ¿Tú hiciste un trabajo? ¿Hiciste fiesta? ¿Qué tú hiciste? Yo, cuando me enfermo, entonces yo puse a hacer una fiesta para él, para que me suelte. Entonces, de ahí mismo él me suelte. Ahí mismo, como se trabaja, mucha gente va a venir para mí. Vine a preguntar. ¿Eso en Haití? Aquí. Ok. Como se trabaja en Haití, pero vinimos ahí. Ok. ¿En qué año tú decides venir a República Dominicana? En 2011. Oh, tú estás aquí desde el 2011. Sí. O sea, que el 2011 para acá son... Tiene siete años. ¿Siete, ocho años? Ocho años. Ocho años. Ok. Entonces, desde ahí tú decides... ¿Y dónde tú te erradicaste? ¿Aquí o viví en otro sitio? No, aquí. Yo, cuando yo trabajamos ahí, tenés que irme otra vez en Haití, porque hay allá que el papá del diablo. Ok, ok, ok. Ok, eso está bien. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? ¿Tú haces todo tipo de trabajo? Todos los tipos de trabajo, si me lo hace, mago que lo hace, porque ya yo estoy casi mente sabe de todo. Ellos, con ellos, si ellos llegan a un trabajo, no pueden hacer, ellos dicen que no, no van a poder hacer. No van a hacer este trabajo, entonces ellos no van a hacer. Pero si ellos me dicen que hacen, yo lo hago. O sea, un ejemplo, si viene una persona que, vamos a decir, le echaron un muerto. Sí. Eso es disparate para ti. Eso es disparate. Sí, sí. Ok. Si una persona quiere buscar dinero, también puede venir aquí. Bueno, eso depende, es el viejo que sabe. Si decir que sí, es para adelante que vamos. Sacrificio, todo. Bueno, sacrificio. Dinero por dinero. Todo lo que hace, en nombre de ellos. Si ellos querían, para adelante. Ok. Mi hermano, y una historia que tú me cuentes, que tú digas. Una historia que tú me cuentes, que tú digas que los espíritus realmente existen. Sí, gracias a Dios, los misterios me hacen bien. Me ponte bien y con ellos tener muchos amigos y consiguerme mucho. Porque todos los años me quedo bien y me da lo que tú quieres, lo quieres. Ok. Ok, pero algo que te haya pasado y ellos te hayan salvado de eso. Muchas cosas. Cuéntanos, cuéntanos, queremos saber. Lo que me pasa, me llega a tocar el precio, porque ya tengo un pastor que van a morir ahí. Me dijeron, soy yo, quiero hacernos daño ahí, entonces no sabe nada. Entonces, cuando me manda un agente que dice que pasa por allá, la ficaria quiere ver. Entonces, cuando me iba allá, me dijeron. ¿Dónde sucedió eso? Eso salí en el seibo. Ok. Entonces, cuando me llega, la ficaria dice, ese hombre es mentira, ese hombre no sabe nada. Ese hombre no da maña para eso, para saber eso. Ok. ¿Qué van a hacer eso? Entonces, ahí tú dices, bueno, los seres me sacaron de eso. Sí, me sacaron de eso. Y muchas cosas otra vez, cuando me está buscando problemas, gracias a Dios, se paró ahí el viejo, eso no puede pasar. Cuando me enfermo, por la mañana me levantó, me he cenado una vez. Te sana. Sí, mis hijos también, mi familia, todos los que tengan problemas, si yo me ponen la mano, el hombre, con yo, con si malos, todo se vuelve bien. O sea que tú, después de Dios, tú vives para los espíritus. Sí, así mismo. Ok, ok. Entonces, algo más que tú quieras agregar, algo que tú me quieras decir, que tú quieras decirle a la cámara. Lo que yo quieras decir, yo quisiera que la gente que sabe de eso, el maoqué, encima los santos y son diablos que más fuertes, que tenés sí o no. Una persona, por ejemplo, venía ahí, usted hace un trabajo, recuérdete, sí es sí, no es no. Mañana, hoy usted dice sí, mañana usted dice no, ya tú sabes, tú vas para abajo, porque él no juega, ni conmigo no juega. Ok, que hay que tener palabra. Sí. Hay que tener palabra. Sí. Ok, yo entiendo, yo entiendo. O sea que si tú, un ejemplo, una persona vino a hacer un trabajo aquí y no cumple lo que tú quieres decir, se jodió. Se jodió. Se jodió, señores, ya ustedes escucharon de este servidor espiritual de los trabajos, si malo, de los trabajos tradicionales, conocidos aquí en el país como la brujería. ¿Podemos darle otro chequerado de nuevo? Sí, puede. Señores, miren esto aquí. ¿Usted puede hacer una pregunta de esto aquí, verdad? Sí. ¿Qué significa esto? Es un diablo que suelta a gente cuando está preso. Señores, mírenlo ahí para que ustedes vean. Esto ya ustedes escucharon de la boca de él. Si la gente está preso, o sea, más o menos usted va a llevar algo, no quiere agarrar en camino, para agarrar preso, eso se va contigo. Ok. ¿Podemos preguntar esto también? Sí. ¿Y esto aquí? Eso aquí tenemos maoqué adentro de esto. Ok, ahí vive un espíritu. Sí. Ok, señores, ahí vive el espíritu llamado maoqué. Cada persona trabaja de una forma distinta y cada brujo tiene su punto. Es el de él. Y debemos respetarlo y entender cada situación. Y, ok, entonces, algo más que tú quieras decirnos. Bueno, los sacrificios, tengo su parte allá afuera, que no hace sacrificio, cuando la gente viene así, porque ahí adentro no puede hacer sacrificio, porque el ser no quiere. Pero allá afuera, si la gente que necesita sacrificio, que quiere que jode uno a cualquier problema, a cualquier trabajo que necesite, yo lo hago. Si el maoqué, y si malo me dijeron que lo hago, que pone la mano. Usted es enfermo, casi morir, si no está para los ojos, no termine, usted viene aquí, como quiera tú vas a salvar. Se va a salvar, señores, ya ustedes escucharon. O sea, que si una persona puede estar como usted, si llegó aquí, tiene esperanza. Sí, sí. Después de Dios. Sí. Primeramente Dios siempre, ¿verdad? Porque Dios es el que permite todo. Así mismo, así mismo. Ok, ¿y con qué? ¿Tú trabajas con la FIT Guiné también? Sí, sí. ¿O esos seres pertenecen a la FIT Guiné? La FIT Guiné, para tener el natural, natural. Ok. Porque mi papá me dijo, mamá. Ok, no sé si es un atrevimiento mío, pero puedo preguntarte cuánto es tu consulta. Sí, puede ser, no hay problema. Ok. Eso, la consulta, eso depende, porque no tengo una sola presa, porque yo no trabajo en una sola santo. Pero, una vez, yo tengo más fuerte que Simaló, Simaló es hombre caro, pero trabaja bien con su pueblo. Y Mauque también, la consulta, eso depende. Si la gente, por ejemplo, allá afuera que viví, compramos allá afuera. Si de aquí, compramos aquí. Ok, bueno, señores, ya ustedes escucharon. El hecho es que hay que venir. Ustedes quieren trabajo, ya tienen aquí a este servidor, que Simaló, que le va a resolver su problema. En el nombre de Dios y la 21 División. Le estamos llevando algo siempre diferente, para que ustedes entiendan que aquí realmente hay personas que sirven en misterio. Y una nota para la persona que está en cruda. Dentro de esa persona, aún siendo servidores espirituales, son abogados, son jueces, trabajan trabajos normales y trabajan trabajos públicos. Que yo creo que lo que cada persona decida con su vida espiritual, nadie tiene que ver con eso. ¿No es así? No, claro. ¿Alguna pregunta que hay que hacerle a mi hermano aquí? Vamos a hablarle sobre la anécdota, porque son cosas importantes. Sí, no, no, él no explicó, él no explicó. Simaló, una pregunta. Sí. ¿En qué fecha tú haces tu fiesta? Eso, yo hice fiesta el 9 de noviembre, hay uno. 9 de noviembre hay uno. 9 de diciembre hay uno, otra vez. O sea que esas son las fechas que tú no puedes faltar a la fiesta. No, no puedes faltar. Señores, escuchen bien. Repítemelo de nuevo, por favor. El 9 de noviembre, ese uno, esa fiesta de los muertos. 9 de diciembre, esa es la fiesta más grande del Maruqués del Toro Loa. Ok, ya ustedes escucharon la fecha de él hacer sus eventos espirituales y tú no haces gaga, ¿verdad? Tú no bregas con eso. No, no, no bregas con gaga. Cuando gaga pasa ahí, yo lo pague y bailar, yo no hace gaga. No tengo decisión todavía para hacer gaga. Ok. Hay algo que nos llamó la atención. ¿Tú tienes algo más que decirnos a nosotros? Bueno, no tanto ya, porque ya gracias a Dios estoy bien así. Ok, entonces, te vamos a hacer una pregunta. Cuando nosotros entramos, vimos tres damas ahí. Querían que tú no hablaras de eso. ¿Quiénes son ellas? Esa gente, tengo mi mamá ahí y tengo los tres, las mujeres, tú lo viste, todos los tres son mujeres mías. Los tres son las mujeres mías. Ok, ¿podemos entrevistarlas? Que ya vengan. Sí, puede ser. Vengan, por favor. Señores, esto es algo icónico, para que ustedes sepan que aquí, la cosa, cómo funcionan, igual como si fuera en África, en Haití. Vengan. Vengan, ellas van a venir, van a entrar. Señores, las tres... Esa es su mamá. Las tres viven con él, mira, esas son sus esposas. Agufe hay. ¿Cómo conviven? Señores, ¿cómo ellas conviven? ¿Viven normal, no pelean? Normal, todos son hermanas. Ok. Todo bien, porque sin problemas, porque ese es mi trabajo. Señores, ya ustedes escucharon, miren, esas tres damas que están aquí, bien hermosas, son las compañeras sentimentales de él. ¿Con cada una tú tienes hijos? No, con dos. Ok, tienes hijos con dos y las otras no. ¿Pueden decir por lo menos los nombres de ellas? Sí, pueden decir. ¿Cómo te llama, por favor? ¿Cómo vele? Carolina. Carolina. ¿La del medio? Mercedes. ¿Y tú? Yo. Señores, ya ustedes escucharon, miren, viven en armonía, ¿verdad? Viven en tranquilidad, no pelean, viven en amor. Y nada, ¿alguna, algo que quieran hablar ustedes de aquí? Y bueno, eh, lo que ellos quieren, habla. Eh, yo tengo el Simaló y el Mauque, y Simaló, no sé, no habla dominicano. Si hay casos, vino la gente, o quiere hable, alguna vez el Simaló que está trabajando, esa gente puede travesar a él. Eh, eh, le explica aquí que, principalmente Carolina, ¿verdad? No, Jessica. Jessica, Jessica, discúlpeme. Jessica, cualquier cosa que ustedes quieran, cuando ustedes llamen, con quien se van a contactar con ella, ella es la traductora de él en español, habla, ella habla español, y que ustedes no van a tener problemas en encontrar traducción aquí, donde Simaló. Bueno, eh, nada, muchas gracias, yo quería que ustedes vieran, señores, para que ustedes vean que la religión existe, mira cómo viven en armonía, tres, tres esposas, ¿verdad? Diríamos, tres compañeras sentimentales. Una vida normal, todo concluye como que no pasará nada. Ya ustedes saben, eh, Messi, güey, Messi. Gracias, gracias. Bro, mi hermano, entonces, eh, por favor, yo quiero tu número de teléfono. Oh, ok, no hay problema, mi número de teléfono es, 829-796-5302. Repítelo, por favor. 829-796-5302. Ya ustedes escucharon, señores, eh, para contrataciones, cualquier tipo de trabajo, ¿ustedes hacen consulta también vía telefónica? Sí, sí, sí. Ok, ya ustedes escucharon, cualquier cosa que ustedes quieran, eh, comunicarse aquí con nuestro Ungan Simalo, ya ustedes saben, estamos aquí, y alguna cosita que agrega, que ustedes quieran decir. No, nada, simplemente que me siento bien, porque tengo mucha experiencia en eso, porque todo lo que está haciendo lo ha hecho conmigo, y nada, que me siento feliz. Ah, bueno, ya ustedes escucharon, señores, ven, ella habla perfectamente bien, ya ustedes saben, entonces, eh, nada, nos despedimos entonces, hermano. Gracias. Gracias. Ya ustedes saben, señores, bendiciones, se les quiere a todos. Vamos a darle un chequerao de nuevo. ¿Me llame la madre, por favor? Ah, sí, sí, miren la mamá, miren la mamá aquí, ay, escúsenme, miren la mamá de ella. Mami, que está conmigo, que me ayuda también, cuando mi papá se murió, que me dice todo. Mírenlo ahí, señores, la madre de ella. ¿Cómo vele? Taina. Ella se llama Taina. ¿Ella habla español? No, no, no. Ah, ok, ella no habla español, señores. Entonces, Messi y Apil, ya no con él. Gracias. Señores, vamos a darle un último chequerao para que ustedes puedan ver aquí. Sí, mírenlo ahí. Ya ustedes saben, gracias. Bendiciones a todos. Y se despide este servidor. Vamos a hacer una preguntita a las mujeres. Sí. Manito, ¿cómo se da que tú mantienes el control de ellas tres? Bueno, es esa gente, gracias a Dios, a Simaló y Maguqués, que me da oportunidad para que me de chupaguillo tranquilo, porque ya el demonio tiene que tener oportunidad para eso. Ok. Con el demonio no hay problema, todo lo va suave. Ok, dame a hacerle una pregunta a ella, que habla, claro. ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Quién llegó primero a la casa? Bueno, él, porque yo estaba en mi clase, que yo era estudiante, y yo, y la caña que ahí se corta, que está espeso, yo venía de tarde, después de salir de la escuela, a comer caña. Y entonces, yo lo conocí ahí, y duramos unos par de meses, hablando, pero no era nada serio, y entonces él juro que tenía que estar conmigo, y yo dije, ¿cómo que yo voy a estar contigo? Entonces, si tú no me crees, tú vas a ver. Y un día, él me peleó una caña, y en la caña, ¿debo que me la comí? Ya, yo no veía a otra persona, incluso yo tenía a mi novio y lo dejé, y estoy con él, y entonces después de eso, estamos en eso, yo trabajo con él, lo ayudo en todo. O sea, tú fuiste la primera en llegar a él. Exacto. Ok. Y luego después fue que vinieron las otras. ¿Cuál fue la segunda? La que fue segunda, se fue, después vino ella, después de ella vino él. Ok, señores, no vamos a poder entrevistar a ella, porque ella no habla español. Y cuando tú llegaste, dime, ¿cómo te sentiste con ella? ¿Cómo se llevaron? Muy bien. Yo veo que ustedes se llevan como hermana. Muy bien. Y cuando él toma la decisión de estar con ellas dos, ¿qué es que tú dijiste? Bueno, a lo primero no puedo decir, no puedo mentir, porque eso lo va a ver mujeres y hombres, y hay gente celosa, yo también, pero, como él dijo, que eso es gracias al misterio, ya casi menté, eso no me molesta, pero a lo primero me dolió. Te sentí incómodo. Exacto, pero ya me acostumbré. Pero, déjame hacerte una pregunta, ¿cómo te, de noche, cómo lo comparten? ¿Duelven todos juntos, cada quien por un lado? No, todo el mundo en su casa, todo el mundo le toca a su día. Ok, ¿qué día te toca a ti? No sé, el día que me toco. La semana, eso es el día que me toco. O sea, en la semana, él decide. Ah, por el problema duro de lo que creemos, señores. Señores, pero es una historia interesante. Es una historia interesante para que ustedes vean que cada día a manos nosotros vamos a explorar. Y que es donde lleva la religión, lo que hace la religión, porque solo con el poder que él tiene, puede dominar esa situación de tener tres mujeres a la vez. Y que compartan. Muy bien. Mira cómo se lleva. O sea, mirenlo ahí, señores. Son tres mujeres. ¿Altagracia? No. ¿Solo Dina? ¿Carolina? Jessica. Celita. Celita, señores. O sea, todo bien Celita, en verdadero. En verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero. Ok, o sea, que ustedes se llevan como hermanas. Muy bien. Y otra pregunta, ¿son todas las tres, son de aquí, del cruce? De Pavón. Yo soy nacida y criada, sí, aquí. ¿Ella sabe que importaba? Sí. Sí, que vino. Sí. Ella habla de que de aquí. Sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ok, ok. Ah, ¿en qué? Sí, sí. Porque yo estaba bailando en español. Yo estaba bailando en el morano. Ah, señores, ella habla un chino de español, ok. Se quedó calladita ahí. Bueno, señores, en esto ya está bien. Señores, ya ustedes escucharon, nosotros cada vez llevándole innovaciones y cosas que hacen la religión. Ongan, algo más que decir, ¿no? Bueno, gracias. Yo... Una pregunta antes que tú culmines. ¿Cómo tú consigues controlar eso? ¿Cuál es el puente? Porque las mujeres de que se dan cuenta me quieren matar. Dime, dime. Es que tú, yo voy a venir aquí. Ay, 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 ay. ¿Eso es lo que tú tienes que decir? Bueno, eso lo que pasa es no puedes explicar tantas cosas. Tú sabes, se crece el viejo. Cuando el viejo te dice, esa mujer, tú tienes que vivir con ella. Yo tienes que vivir con ella. Porque a lo que el ser quiere, eso es lo que yo hago yo. Gracias a la misericordia. Señores, atención mujeres de YouTube, atención mujeres de Facebook. Dejen su loquera y miren esto aquí. Una historia bonita. Yo creo, permiso, un limpiecito. Yo creo, a Mauque, a Simaló, no hay más que duro con ese. Porque en ese sitio yo vivo ahí. Después de Simaló, yo no veo nadie que esté en el tres mujeres ahí. Nadie. Bueno, mis respetos, mi hermano. Gracias, gracias. Hay que ser un hombre para eso. Sí, también. Ya tú sabes, bendiciones. Gracias, gracias. La corren en la cintura, como dice. Gracias a la misericordia. Señores, gracias por todo. Y bendiciones a la tres. No, pues.